Este año ha sido un viaje lleno de logros, desafíos y momentos memorables. Hoy queremos tomar un momento para agradecer a todos y cada uno de ustedes que han hecho posible que este viaje haya sido tan exitoso. Un año que nos demostró que cuando nos unimos no hay meta inalcanzable. Grupo NUTEC se conforma del esfuerzo, compromiso y dedicación de todos los que formamos parte de esta gran empresa. Aquí encontramos amigos con quienes compartimos sueños, logros y hasta desafíos personales. En cada colaboración, en cada paso, hemos crecido juntos. Actualmente me desempeño como gerente de reclutamiento y capacitación. Ingresé en Grupo NUTEC en el año 2012 en el área de nóminas y posteriormente me integré al equipo de desarrollo humano. Durante este tiempo he podido desarrollar mis habilidades y competencias, lo que me ha brindado tener un crecimiento personal y profesional. Desde mi primer día aquí he trabajado con personas talentosas y apasionadas que han convertido mi estadía laboral en una experiencia memorable, siendo testigo de su compromiso y dedicación, dando siempre lo mejor de lo mejor. También reconocemos el invaluable valor de las familias. Son el motor que impulsa a cada uno de nosotros. Gracias por el esfuerzo que ponen en su trabajo y por también compartir esos momentos tan especiales con sus seres queridos. Hola, soy Eric Araujo Bautista. Mi puesto es de gestor. En estos 12 años he tenido la oportunidad de crecer personalmente y laboralmente. Estoy orgulloso de pertenecer al Grupo NUTEC. Me motiva a seguir en el Grupo NUTEC con el apoyo que me brinda para mi familia. Yo soy Alexander Araujo. Me gustó el recorrido, la carrera. Estoy muy orgulloso de sus logros, de que esté aquí sus 12 años, de que poco a poco vaya creciendo. Me gustó. Me llamo Eric Araujo Bautista. Me gustó cuando fuimos al Bioparque Estrella porque fuimos en familia. Estoy agradecido con Grupo NUTEC porque mi papá ya lleva 12 años aquí trabajando. Estoy orgulloso de trabajar en Grupo NUTEC. ¡Gracias, Grupo NUTEC! Sabemos que la base de un equipo es la comunicación y cuidar de su bienestar. Este año trabajamos juntos para priorizar la salud y disfrutar de las pequeñas cosas. Porque cuando estamos bien, podemos dar lo mejor. No solo aquí, sino también en casa con quienes más amamos. Hola, mi nombre es Katia Echivorría y llevo 6 años dentro de Grupo NUTEC. Inicialmente, entré en el departamento de servicio interno con el puesto de asistente de departamento técnico de cerdos. Este año me decidí realizar mi carta a propósito porque pude identificar áreas de oportunidad para poder optimizar presupuestos, tiempo y más recursos dentro de los eventos pecuarios. El día de hoy me encuentro formando ya parte del equipo de marketing y quiero agradecer a Grupo NUTEC por permitirme alcanzar mis metas profesionales y personales y permitiéndome desenvolver en el área donde me apasiona, que son eventos. Muchas gracias, Grupo NUTEC. Siempre guiados por nuestros valores, hemos construido juntos una cultura que no solo define quiénes somos como empresa, sino también cómo trabajamos, cómo nos relacionamos y cómo crecemos juntos. Cada uno de ustedes es una pieza fundamental en esta cultura y es a través de sus acciones diarias que logramos avanzar hacia nuestros objetivos y sueños compartidos. Queremos que cada día se sientan motivados y orgullosos de formar parte de este equipo, que no solo busca el éxito en los resultados, sino que también se compromete a hacerlo de manera ética y responsable. Compartir nuestros valores fuera de la empresa nos permite también dejar huella en el medio ambiente y nuestra sociedad. Mi nombre es Raúl Ramírez Herrera, trabajo en la planta NUTEC Galeras, me desempeño como montacarguista, un buen ambiente de trabajo, me gusta demasiado. Mi mayor motivación es mi familia, siempre ha sido mi familia. Quiero platicarles un poco acerca de mi familia. Tengo una hija con síndrome de Down, la cual en un principio le costaba demasiado, de hecho no caminaba muy bien, gracias a las equinoterapias. Mi hija se ha desempeñado poco a poco, se ha desenvolvido muy bien, ya camina mejor, ya su postura es más que excelente. Me gustaría agradecer a Grupo NUTEC y a su fundación, en Casara, por todos los beneficios obtenidos para Cognita. Muchísimas gracias. Sigamos trabajando con pasión, con propósito, y sobre todo, con la firme creencia de que cada acción que tomamos nos acerca a ser una mejor versión de nosotros mismos y una empresa aún más sólida y exitosa. Cerramos este año con un profundo agradecimiento, sabiendo que juntos hemos construido más que una empresa. Hemos creado una comunidad unida, comprometida y llena de energía positiva. El año termina, pero nuestra historia continúa, y por eso vamos por más. Más sueños que cumplir, más retos que superar, y más momentos memorables juntos. Más deos. Más deos. Gracias por ver el video.